¡Hola pipis! ¿Cómo andan amichas? Espero que estén muy bien. ¿Último día del año? No, mañana. Hoy ante último día del año. Ok, bien, estamos bien. Nos quedan 24 horas para sobrevivir al 2022, que no es poca cosa. Muchas pensamos que quizás este momento no llegaría. Muchas dijimos, no llego al 2023. Bueno, hermanas, recta final, ya casi estamos. Hoy les traigo un fracaso amoroso. Ay, Dios santo, agárrense la tanga, el boxer, el slip, lo que tengan fuerte, 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 fuerte. Si están sin ropa interior, tírense de un labio, no sé. Pero cacheténse los genitales, que comenzamos con esto que no es la historia de un pipo. Nos escribe un pipo que tuvo un fracaso amoroso con un chabón. Entonces, escuchen esto porque se caen de orto. Antes de empezar, como siempre ya lo saben, se suscriben, activan la campana y toda esa verga. Hola, Fia. Hola, Pipis. Me llamo Max. Podés decir mi nombre, tranqui. Hoy les vengo a contar mi fracaso amoroso. Comencemos. Esta historia empieza en inicio del 2020. Le vamos a poner a él, Adrián, 31 años, y yo, 23. Esto empezó por un mensaje en Instagram. Él me dio follow y yo se lo devolví. Me reaccionó una historia y empezamos a hablar. Era la conversación típica. Nos contábamos cosas de nuestro día a día y cosas así. Eran llamadas, mensajes, fotos, así. ¡Full beboteo, Max! ¡Full beboteo, Pipo! Te entiendo, me ha pasado. Somos todas. Luego de unos meses de tanto hablar, él me pide ser su novio y yo le digo que no. No quería ser su novio porque yo hacía un par de meses que estaba soltero y estaba en la putería a más no poder. Pará, pero meses de hablar y qué... No, no se habían juntado, no había engarchado nada y ya te propuso ser su novio o así como relación virtual. Ponele, no me queda claro esto. Luego de eso se borró un par de meses y después me vuelve a hablar. Dato a color, hasta el momento todo nuestro contacto era a través de chat y llamadas. ¡Ah! Esto necesitabas saber. Claro, era un dato re importante. O sea, él quería ponerse novio de manera virtual. Charla va, charla viene, me dice de vernos. Yo le digo que sí porque ya había pasado mucho tiempo desde que nos empezamos a hablar y pintaba juntarse. Fue todo muy lindo, dice. Salimos, comimos algo, fuimos a su casa a ver una peli, entre comillas, y me quedé a dormir, dice. Luego de todo eso, al día siguiente me levanté temprano y me fui. Él no se enteró porque no hice ni un ruido. Alrededor de las 3 p.m. me llega un mensaje de él diciéndome. Adrián, dos puntos. ¿Por qué te fuiste sin avisar? No da que te vayas así. Yo. Me vine porque tenía cosas que hacer y no te quería despertar. Adrián, no me parece correcto que te vayas así. No estamos en una película. Yo me preocupo por vos. A todo esto, dice, yo me quedé pensando. Wow, ¿será verdad que el flaco se preocupa por mí? Traté de no darle tanta importancia ya que me boludearon un par de veces. Y pensé, este es otro pelotudo más. Ay, no, no, te quiero abrazar. ¿Por qué? Pasan los meses y seguimos hablando. Y él siempre estaba diciéndome que quería algo serio conmigo. Que si yo le doy la oportunidad, podríamos ser felices juntos. Yo no le creía un carajo, la verdad. Porque sabía que era medio gato. Y que no se cambia por alguien. Más si no se cambia porque si no, uno quiere hacerlo. Lo leí como el orto, pero se entendió el concepto, ¿no? Perdón. A todo esto, él se cansó de mí y me dejó de hablar. Eh, excuse me. Hasta que llegó el 2022. Si bien en mitad de enero yo estaba enganchado con un pelotudo que tiene novio. Y él lo sabía. O sea, Adrián lo sabía. Él nunca dejó de estar ahí para mí. Él me vuelve a insistir de que nos demos una oportunidad para estar juntos. Y yo le digo, bueno, intentemos conocernos en un plan más amoroso y de pareja durante unos meses. Para ver qué sale. Como que quisieron hacer una prueba piloto del noviazgo, digamos. En el momento que empezamos a conocernos, empezamos a salir siempre juntos. Con sus amigos, solos, sus hermanos y hermanas, mis amigos. Todos lo hacíamos juntos. Era todo color de rosa. Hasta que un día empezamos a hablar normalmente por la mañana. Y le digo de vernos ese día a la tarde. Y de ahí hacíamos plan para la noche. Me dice que sí, que le parecía lo mejor. Y quedamos en eso. Tipo 12 del mediodía me manda un WhatsApp diciendo. Hola hermoso, estoy cerca de tu trabajo. Y sé que salís hasta ahora. ¿Te parece si nos vemos un rato? Le digo que sí, que no tenía drama. Nos vimos al mediodía. Hablamos de juntar los tipos 18 horas para hacer algo solos y luego salir con amigos. Luego de eso me voy a mi casa y él se va a su departamento. Cuando llego a casa, le mando un mensaje que yo había llegado y que estaba todo bien. Y no me contestaba. Por dentro pensé, bueno, me dijo que estaba cansado y que quería dormir una siesta. Capaz llegó y se acostó a dormir. Aparece 4 horas más tarde diciéndome. Adrián, dos puntos. Hola, disculpá que tardé en contestar. Es que fui a acompañar a mi mamá al médico y dejé el celular en el departamento. Max le contesta. Está bien, no pasa nada. ¿Cómo está tu vieja? La verdad que nada bien. En un rato te cuento. Yo me quedé preocupado ya que la señora hacía un año había sufrido una CV y le hacían estudios siempre para chequear que todo estaba bien. Aparece a las 2 horas, o sea, a las 20 horas, o sea, a las 8 de la noche, o sea, al... Ya se ha entendido señora, cálmese. Y me dice. Disculpá, recién me desocupo, ya te cuento. Max le contesta. Está bien, tomate el tiempo que necesites. Cualquier cosa me avisás si necesitas algo. Un amor, Pipo, vos. Sinceramente un amor. Él vuelve a desaparecer y en ese momento hay algo por dentro mío que me decía. Desconfía. No seas, boludo. Este juego ya nos lo comimos antes. ¿Y qué hice? Desconfié. Todas acá le diríamos. No, boludo. ¿Cómo vas a desconfiar? Dáale, el chabón está con la mamá en el médico. No flashees, no flashees. Banquen. Banquen porque llegaremos a una conclusión. Agarro y le mando un mensaje a mi mejor amigo y le digo. Che, te jodes si me prestás tu cuenta de Grindr. O Grindr sería, creo. Pero ponele que así. Es una app de citas gay. Como Tinder. Me la presta y entro a revisar. Y adiviná quién estaba. Sí, sí. Ahí lo tenés. Al pelotudo. Adrián. Le mando un mensaje desde la cuenta de mi amigo. Me responde y le paso fotos de un amigo que ya no vive en mi provincia. Espero que tu amigo te haya dado consentimiento para pasar esas fotos, ¿no? Universo, por favor. Le digo para juntarnos y él accede. Yo estaba que tiraba fuego por todos los orificios de mi cuerpo. Ay, no, a mí yo no, no, no. Mientras él te decía que estaba en la clínica con la madre media muerta, en realidad estaba arreglando para ir a coger con otro. No, no, no. Esto es un montón. Le pregunto en el chat si tenía forro que traiga. Y me dice, sí, sí, yo llevo. No te preocupes. No te preocupes. Ay, fía cuando llegó y me vio. No sabía dónde meterse. En ese momento me desilusioné tanto que quería llorar, pero no lo hice. No por hacerme fuerte ni por vergüenza, sino que no quería transmitirle que él me importaba en lo más mínimo. Le dije de todo, pero tranquilo. Le dije que él fue una pérdida de tiempo, que si hubiera sabido antes que él iba a estar con todo el mundo, yo no hubiera aceptado estar con él y que diga que su madre estaba mal me parecía la peor asquerosidad que se podía hacer. Estoy de acuerdo con vos, pipo. Porque el chabón te la remó, te la remó, te la remó, que quería ser tu novio, que quería algo serio, que le des una oportunidad, que no sé qué, que no sé qué. Y después está en Grindr todo el día, ahí, buscando chota, boludo. No se puede así. Hubiera sido sincero desde el principio. No, me calenté. Y encima usara la madre media muerta, pobre. La vieja que estaba ahí mal de salud. Él se puso a llorar y me decía que lo perdone. Ah, no, de manual, le falta vomitar. Te digo en serio. Yo lo miré y me reí y le dije, ojalá en mi vida te vuelva a ver. No voy a mentir, dice. Por dentro estaba destrozado y quería llorar, pero decidí esperar a llegar a casa para hacerlo. Ay, no, te amo, Max. Me siento identificada cuando aguantás. Igual yo nunca aguanto. Siempre me largo a llorar en el momento, pero es mi intención. Me digo, aguanto, lloro en casa, lloro. Escándalo, drama, Queen. Hace un par de días de esto y la verdad que no se lo conté a nadie aún. Ay, no, somos las primeras en saberlo. Y cada vez que me acuerdo de todo lo que queríamos hacer, me dan ganas de llorar de nuevo. Pero sé que no volverlo a hablar es lo mejor. Ay, no, te quiero abrazar mucho, Pipo. Espero que esto no sea muy largo. Las aprecio mucho, Pipis. Y espero que puedas leerme. Gracias por hacerme reír siempre. Te sigo desde que empezaste en YouTube. No, pará. Siento que igual, o sea, es una cagada lo que pasó. No voy a fingir optimismo porque no. Es una gran mierda lo que pasó. Pero está bueno que haya sucedido ahora, como en esta prueba piloto, y no que por ahí vos hayas entrado, te hayas comido el cuento y el chabón estaba en grinder, dele que dele, revoleando la poronga, ¿entendés? Como está bueno darse cuenta a tiempo y poder salir de situación. Y ahora nada, gordo. Yo duelo, tanga roja, o no sé qué usabas vos, el slip, lo que quieras, un hilo dental, lo que venga. Y ya vendrán tiempos mejores, amor. Como que lo importante para mí es que vos tuviste la fortaleza de salir de este vínculo, en el que el chabón te mentía en la cara, se hacía la víctima, te prometía cositas que después no. Como a mí me parece que estuviste muy bien. No sé, estoy medio optimista. El fin de año me pega por ese lado. No sé qué pasó, chicas. O sea, Adrián un sobrete mal cagado, te digo la verdad. Pero vos sos un rey, mi cielo. Vos sos un rey. Vos vas a estar... Vos no necesitas estesoreto en tu vida, gordi. Vos olés perfume importado, querido. No podés andar con el olor a mierda de Adrián en el cuerpo. Te lo pido, amor. Estás por estar bien. Estás por estar bien. Estás por estar bien. Bueno, reinas, déjenle un mensajito a Max desde lo más profundo de nuestros corazones para ayudarlo a transitar este duelo. Porque sí, Max, hay que hacer duelo, hay que entangarse y hay que volver a salir a la vida. Es así. Cuando quieras a tus tiempos, mi rey, cuando vos lo sientas y acá estamos nosotras para abrazarte mucho, mucho, mucho y para reírnos de la desgracia. Porque esto es esta comunidad también. Esto es esta comunidad. Qué sé yo. El pelotudo, el pito duro cayó. Se perdió un tipazo como vos por ser un pito duro de querer ir a cogerse a cualquiera de Grindr. Escuchame una cosa. Me llega a escuchar mi amigo Dani diciendo Grindr y no Grindr. Y me caga palo, pero... Pero bueno, yo soy así. O sea, a mí no me piden que pronuncie bien las cosas. Bueno, amichas, esto ha sido todo. Déjenle un mensajito a Max y nos vemos la próxima mañana. Último video del año. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Es correcto? Y encima acá es sábado. O sea, despedimos el año con un fracarrata. ¿Qué más le podemos pedir a la vida, amiga? Ya está todo. Lo único que necesitamos es la pipi comunidad y reírnos. Nada más. El resto se verá. Se verá cómo se soluciona. Se verá qué pasa. Que fluya. ¿Qué arre que dice que fluya? Yo no digo que fluya nada en la vida. Soy re controladora. Bueno, pipis. Esto ha sido todo. Las amo con todo mi corazón. Max, gracias por mandar este mail. Gracias por estar en esta comunidad. De verdad, lo valoro. Una bocha, guacho. Y nos vemos la próxima. Las amo. Adiosito. No, es el horario. No puedo grabar esta hora porque hay concierto de perritos en el barrio. Me reaccionó una historia y empezamos. Ch, 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 ch.